No me acuerdo muy bien como iba, eh, igual ahora soy un patata Igual ahora soy un patatú Nueva partida, vamos Termina el objetivo principal, utiliza el PC Personalización, ok, empezamos con el camión, esto ya sabemos como va Me lo voy a poner... Venga, va, rojito Opa, este es nuevo Uh, han puesto cosas Han puesto cosas Ruedas, por las que hay, las más baratitas Vale, pillamos una parrilla, sin parrilla no hay comida, vale Instala la nueva nevera Pero como Ah, espérate, que igual actualizaciones Nevera, perdón, compro una nevera Ahí está Interactúa con el álbum Mapa de la ciudad Encuentra el mapa dentro del garaje Perfecto, vamos para allá Creo que ese es el mapa Pero aquí, si... Mira, mira, mira Allí hay una rueda, eh Si es que no ves nada, coño Vale, ¿puedo poner ahora marcas? Antes no podía Oh, antes no podía poner marcas, eh Esto es nuevo, es un update Oh my god Pero solo puedo aquí Pero por ejemplo aquí no puedo poner marca No Pero aquí sí Pero aquí no Oh Bueno, cositas Vale Instala la radio Ok Ya está marcado Vale, vale, vale No, 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 han metido cosas Noto esto diferente Radio Compramos esta radio Comprar Cerrar Perfecto Me llama una vieja Hola Ok Interactúa con el PC Tienda Ok Sí, han cambiado Oh, han cambiado las texturas Han cambiado las texturas Mira, esta hamburguesa Han cambiado cositas Han cambiado Esta hamburguesa ahora es más hamburguesa Vale, y ahora tengo que ir a buscarlo a la tienda Antes de ese tiempo Para recibir un descuento Que Que sí, que ya sé Por eso soy un crack Aparta Han mejorado este juego, eh Lo noto mejor Incluso más fino gráficamente y tal Bueno, es que han pasado meses Y les habrá dado tiempo a meter un update Se nota Lo noto Sí, sí Antes no era así, eh Cuando yo jugué a este juego Esto era Bueno Acaba de salir Y la mitad de las frases Estaban en inglés, tío De locos Vale Recogemos El pedido Rápido y sencillo Uy, abuela Que te atropello Recoger Ahora lo tengo que ordenar No me rayes, señora No me rayes Que ya sé cómo va Vale A vender, a vender Dios, estoy emocionado Aparte ¡Cállese! ¿Qué pasa con otra que me he estrellado? Dios, qué camión tengo Vale, primer pedido Hamburguesa ¿Pero esto? ¿Por qué? ¿Se corta? ¿Cómo que hamburguesa de tocino con queso? ¿Hamburguesa de tocino? ¿Pero qué han hecho con la traducción? Pulsa el botón rojo para encender la parrilla Vale, falta gasolina Es el tuto, amigos Ya acaba Cojo la botella Y Hostia, ¿dónde se ponía esto? Aquí Ahí está Perfecto Una hamburguesa bien hecha Ahí está Vamos pillando un pan Lo ponemos aquí Joder, no me deja aún No me deja cortar el pan Bueno, estamos en el tuto, amigos Hay que esperar No me deja hacer gran cosa Bueno, puedo ir avanzando con el tomate, ¿no? Lo voy dejando aquí Y queso Bueno, eso luego al final Vale Es el tuto No me deja ir rápido a mi ritmo Que no me deja cortar pan Perdón Es mi primer día ¡Hostia, el tocino! ¡Me he olvidado del tocino! Perdón, es mi primer día Si coges una caja de hamburguesa Ahorrarás tiempo Señora Como podría ahorrar tiempo Es cortando el puto pan Pero no me dejas Ahora ¡Oh, right! ¡Oh, my God! ¡Que sí! ¡Que sé cómo va, tío! ¡Pírate! ¡Dios! Medio Vale, tengo que cortar el tomate Esto ya mismo está Sería bien hecho, ¿verdad? Bien hecho ¿Ok? Lo dejamos ahí ¡Hostia, ahora se puede mover la cámara! ¡Dios! ¡Goti! ¡Goti, goti, goti! ¡Hijo puta! ¡El que no, Boti! Mira, aquí todo el de en medio Se mantiene en el aire ¿Qué? Tomate Ah, no Queso Y pan tostado Y de puta madre Pedido número uno ¡Click! ¡Click! ¡Vieja de mierda, tío! ¡Perfecto! ¡Antes de tiempo! ¡Me la pedo! ¡Nuevo pedido! ¡Carne cruda! ¡Menudo cerdo! Y tocino bien hecho ¡O sea, la quiere cruda! ¡Qué asco! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Ay! ¿Lo he hecho mal? No, lo he hecho bien Vale Pan Vamos sacando ya esto ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, que se me acumula el trabajo! Vale Hostia, tengo que todo Vale Y luego también Otra cruda Pero menudo psicópatas Hoy, ¿no? ¡Qué asco! Pan Vale Entonces aquí ponemos Una cruda Este producto Aún no está listo Ah, creo que hay que Pasarlo una vez Sí La carne cruda Debe pasar una vez Ahora lo veréis Esto ya estaría ¡Ahí! ¿Esta también está? Perfecto Porque es lo que quiere el siguiente Vale Con el tocino bien hecho Y ahora El pan tostadito Pedido número 2 Increíble Pedido número 3 La carne cruda Que ya está hecha Dos de tomate Y el pan Con lo cual Vamos con el pan ¡Cállate! Pillamos aquí esto Lo ponemos aquí Y a esperar Es que somos muy buenos Y el tomate Ya lo tengo ahí Esa carne Dice A mí las hamburguesas Me gustan bien hechas Pero bueno Oye El cliente Puede pedir lo que quiera A mí me parece asqueroso Es más Que se joda Toma cerdo Perfecto Número 4 Muy hecha Bueno, bien hecha Click Vamos al pan Lo ponemos aquí Hacemos así Pumba 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 Sacamos la cajita Pumba Sobraos Sobra tiempo Nah, esto es increíble Soy muy bueno ¡Uy! Media, media Bien hecho Media Media Uy, no me No me cabe Coño Esta era bien hecha Vale Y también quieres Bacon, ¿no? Perfecto Media, media Bien hecho Y esta era bien hecha Ok Vamos bien Vamos bien Mira, mira Ya estoy desbloqueando La freidora y todo Dios Calla, vieja Perfecto Mira, y esto también está Dios Es espectacular Es espectacular Ponemos el pan Pan Las dos hamburguesas Esto bien hecho Luego quieres un tomato Y también quieres un queso Clic, 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 clic Y pedido número 5 ¿Ya está? Demasiado fácil Ok Guardo el tomate que me sobra Porque aquí no se tira nada ¿Qué? Y limpiamos Ya está ¿Ves esto sucio? No lo voy a limpiar Le da sabor Es el secreto De mis hamburguesas ¿Vale? No lo voy a quitar No, quítalo No Apago la radio Basta de fiesta Me voy Es el secreto De mis hamburguesas Que acabo de ver ahí Descubierto un nuevo sitio A ver Ok Podría ir a Nightclub It's very popular Oh my god Que sí, coño Pero quita ¡Parta! Buenas, vieja A ver Te vengo a comprar Yo que sé Ah, mira Solo tengo que darle aquí Vale Ya automáticamente Me dice más o menos Lo que tengo que hacer Pero si ya tenía cuatro ¿No hacen falta tantas, vieja? Bueno, lo que ya digo Vale Patatas congeladas Vale ¡Uy! Toque pone la freidora Ok Voy a mi ordenador Y Actualizaciones Podemos pillar El congelador Comprar Ahora sí Y también la freidora Comprar Ahora sí Ya nos vamos A vender A borrachos En un club nocturno Espectacular Vamos Conduce hasta el punto de venta De la zona del club nocturno Cuidado Aparte Yo no voy a parar ¿Qué quieres, vieja? Patatas fritas Me va a llamar la vieja Para decir que Hay que echarle el aceite Falta la radio Ahí está Encendemos la freidora Y unas patatitas ¿Quieres? ¿Eh? ¿Borracha? Vale Y quiere ketchup Perfecto El ketchup lo ponemos Aquí Click Mayonesa Click Y mostaza Mustarda Perfecto Fácil Sencillo Pero ir pidiéndome los demás Ir pidiéndome Lo sé Pero fuera Hueles a anís Largo Pero pídeme Tonto Ah Unas patatas Vale Quiere Me están jodiendo Con las putas patatas fritas ¿Qué pasa? Ah Mi competencia Da igual No soy celoso Esto por aquí Esto por allá También lo dejo vender a él No soy avaricioso Correcto Vale Todo patatas Pero solo tengo una freidora Tío Tiene aquí todo el día Vale Patatas fritas Una Ah Que solo tengo Luego puedo hacer La freidora más gorda Pero es que de momento Ahí está A esperar Limpia No Cada restaurante Tiene su secreto El mío es La grasilla Le da el sabor Un momento Un momento Se está friendo Clic Y Clic Completo Vale El número tres Patatas fritas Perfecto Ya tengo esto aquí preparado Muy bien Vamos increíbles Caben dos No Solo caben unas patatas Cabrón No me engañes A ver Te lo estás inventando Perrito Caben dos Caben dos Y ahora Y ahora ¿Qué hago? Vale Mira Este quiere unas Perfecto Lo dejo aquí Gracias amigo del chat Te lo juro que no lo sabía Nice Dios Espero que no estuviera esto Desde el principio del juego Porque entonces lo he hecho mal siempre Vale La hamburguesa ya está La hamburguesa va aquí Perfecto Y esto al pedido número cuatro Dios Y completo también Número cinco Está en marcha Con esto ya preparado Soy muy bueno Lo sé Son unas normales Y otras Más fritas Unas normales aquí Y las otras que sigan Y las normales No llevan nada ¿No? Entonces pedido Número cinco Aquí Ojo que me ha llegado El número seis Crujientes Marchando señorita ¿Qué pasa? Me ha tomado por culo Medio Medio Pum Vale Me ha dado un cuelgue Perdón Se me ha colgado Windows cerebral Y esto aquí Vamos haciendo un pan Esto aquí Y vamos poniendo esto aquí Pum Pum Vale El tomate Ya lo tengo cortado De antes Vale Bien Esto aquí Y esto aquí Media aquí Media aquí Y ese me pedía Bien hecho Con lo cual hay que esperar Pero puedo ir echando Ya el tomate Que era Una de tomate De ayer Que se joda Esto era bien hecho Perfecto Se está acabando la gasolina Me la pela Y ahora El queso Y también quiere Mayonesa No como toca los huevos Esta señora Y el pan Y es una hamburguesa Increíble Vale Y ya acabó la jornada No, no, no Hemos hecho La hamburguesa Perfecta Vale Vale Ahora Este botón Para quitar el aceite Recoge el aceite Lo cojo Lo tiro Aquí Coloco esto Perfecto Limpiamos esto Ah mira Ya me han dado Para limpiar Lo que os quejáis Siempre Y ahora Esto Increíble Apago la radio Apago la luz Y nos vamos Cero fallos Ah Mira lo que está pasando ahora No me acordaba Mira lo que me acaba de pasar La envidia La envidia Deporte nacional Deporte nacional Mira Cuando te va bien Viene gente a tocarte la polla Espera que creo que hay que recuperar el álbum Que era de su padre Lo tengo Abro la puerta Dios Ahora creo que perdí el conocimiento Un poquito Estoy fatal No Mi casa Tío No Mi casa Tío Joder Tío A dormir Pero Se vendrá nuestra venganza Amigo Tranquilo Tranquilo Mira como me han dejado todo El negocio de mi padre Amigo El ordenador nos ha quemado Está perfecto Bueno Cositas Luego con dinero Puedes dejarlo más bonito Esto es básico Ahí está Ok Un trabajo extra Bueno si ponemos luces estaría bien ¿Eh? Luciano Soy yo Eso Te caes Te levantas Te caes Te levantas Vamos a ganarnos un dinerillo extra Con Luciano El que le gusta comer anos Mira, mira, mira Luciano Con el cigarrito en la boca ¿Eh? Te sirve una pizza Que hijo de puta Coño Se me cae esto Venga, vamos Una Que pereza Espera que es un poquito de tutorial Mozzarella Mucha mozzarella Bien Enciende el horno Ah, vale Le pongo el gas Y enciendo el horno Ahí está Va bene Que si Que si Italiano Que si Vale Esto es la masa, ¿verdad? Pila de masa Perfecto Tutorial Tutorial Cállate Cortamos bastante Hostia, que trozaco Si estoy cortando Pero bueno Me han salido siete Está bien Perfecto Y quiere Tres No Uno Dos Cuatro de mozzarella Uno Dos Tres Cuatro Me falta Eso es Pillamos la pala Ahí está Y ya vamos sacando la caja No me deja Vale Ya casi estamos Cajita Perfecto ¿Cómo la quiere? Horneada Perfecto Hacemos así Pum 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 Y ya estaría perfecta Perfecto Ya sabemos Cómo va Vamos ya Haciendo otra masa Lo sé Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Le voy a ir echando tomate Que es algo básico Que me va a pedir cualquiera Increíble Que hijo de puta Vale Voy dejando Vale Mozzarella Que era Uno Ya lo he echado Champiñón Jamón Me cago en tu puta madre Que le es por culo Tampoco pago yo los ingredientes Aquí Aquí no lo voy a hacer También Pero ¿Por qué no me deja Poner la bandeja Tío? O sea ¿Por qué no me deja Ahora? Vale Vale Que me pide Una de jamón Ok Y ahora la bandeja La puedo dejar aquí Vale Y ahora esto Aquí Ahora sí Coño Vale Perfecto Eh Pepperoni Aquí Piensa que estos ingredientes No son míos Con lo cual Fíjate que chapuza voy a hacer A la toma por culo Hostia Me ha salido una Esto lo pasamos A la bandeja Y sacamos la caja Perfecto Clic Ok Y la quiere crujiente Es decir Es de estas que tarda un poquito Vale Que pizza más rara Ah Esta pizza A mi me parece una guarrada La verdad No te voy a engañar Esta pizza me parece un poquito más rana ¿Para qué te voy a engañar? Hay que esperar Porque Señora Pase Pida Esto por aquí Ya me estoy adelantando Esto no me lo han pedido ¿Por qué? Porque soy un crook Hamburguesa de sueño Y me pide una hamburguesa Joder puta Tío Joder puta Tío De verdad Que me cae un su puta madre Tío Vale Carne Bacon Y claro El pan ¿Qué? Ya pedirán pizzas Ya Ya pedirán No te preocupes Todo llega Mira 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 Hostia Pero que montón de cosas No quiero ir a mi casa No quiero trabajar Vale Me falta tomate Ay Dios mío Se me quema todo Bien hecho Y bien hecho Vale Me da tiempo Tomate Uy cuánto tomate No cabe ya Vale Uy qué caos Vale Esto No Sí Esto aquí Ay Ay ¿Y esto qué era? Vale Está bien Está bien Esto muy hecho Bien hecho Bien hecho Ay el pan Se me ha quemado el pan Me cago en tu puta madre No doy abasto Aquí hace falta más personal eh Ahora se sé porque soy streamer tío Y no trabajo Una puta mierda trabajar Una puta mierda trabajar ¿Qué era? Media 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 Y media Bien Y lo otro Bien hecho Ok Tengo más margen Pan tostado aquí Pan tostado aquí Media Media Un tomate Ay no Ahí no No más tomate tío No más tomate ahí No hay la hamburguesa tío Vale ¿Y esto qué? Bien hecho Y el pan Vale Entonces chao El queso Le falta Mayonesa Y el pan Entonces ya estaría el pedido número 4 completo ¿Verdad? ¿Qué he pasado? Uy la puta pizza Si no le he dado la pizza tío Mira la pizza Está quemada Ha tomado por culo la pizza No puedes No deberías tirar tu herramienta La he tirado ¿no? Vale Eh que mal Qué difícil tío Han subido el nivel ¿eh? Vale ¿Qué pides ahora? Unas patatas crujientes ¿Dónde putas de Dios Está el aceite? Ah Es esto No Patatas con ketchup Vale Hostia Cómo tengo todo esto Esta hamburguesa no vale Bueno Igual vale la pizza ¿no? Igual alguien me pide algo con tomate Puede ser Ah Pues no De todo menos con tomate Vale ¿Y qué quieres en la pizza? Mozzarella Champiñón Champiñón Y jamón Pues mira Por suerte lo tengo cortado ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahora? Ah que se ha acabado la gasolina Vale Ok Vamos bien La pizza está en marcha Menos 5 Voy con retraso Ah Con Dios Se la subo No se va a hacer Vale Esto aquí Y ketchup Que caos de pizza Sería La mierda Toma tus putas patatas ¿Qué? ¿Qué? Great Ah Ok Margarita No Que nadie quiere esta pizza Con una rodaja de tomate ¡Nadie! Casco de trabajo Vale Me pide Patatas crujientes ¿Algo más? No sé Qué caos A ver La pizza ¿Cómo está? Horneada Ya está Ya está Quítala Quítala Toma tu puta pizza Dios Perfecto Vale Nos podemos concentrar en esto ¿Y el pan? Vale Está ahí Esto ya está Esto ya está ¿Cómo que la carne? Bien hecha Ok Y luego las patatas Crujientes ¿Ok? Vale Vamos bien Bien hecha Vale Bien hecha Bien hecha Patatas Y un bollo tostado Sencilla ¿No? Perfecto Y esto es el pedido Número 8 Clic Clic Y luego también quieres Las patatas fritas Crujientes Que las tengo aquí Y le echamos Y le echamos una de mozzarella Y una de mayonesa Clic Y pedido número 8 ¿Cómo que mal? No le he echado el ketchup A la hamburguesa Pizza crujiente Evidentemente esta No la quiere nadie ¿Verdad? Pues mira ¿Sabéis qué? La tiro Me habéis roto El puto corazón Hostia Hostia Dos pedidos más Pero si es mi hora Jefe Si me la has dicho Que limpie No ya verás Te voy a afundar Hostia Esto está muy duro ¿Eh? No, no limpia Tío Ahora, ahora, ahora Muchos fallos Más de los que Yo suelo hacer ¿Eh? Me han nerfeado Amigos Han subido la dificultad Del juego Te lo digo También te digo Un mal día Lo puede tener cualquiera ¿O acaso tú eres La divina papaya? Yo creo que no Toma limpio ¿Lo ves? Y me llevo Este cuchillo ¿Lo veis? Lo robo Me voy Tiene las manos llenas Mierda De vuelta las ruedas Vale, ya he ganado Algo de dinerillo Gracias Me han dicho Que soy bueno Que buen tío El italiano Que me presta Un camión Tío ¡El drago! ¿Dónde está el ratón? Coño, está un lago Que no lo veo ¿Pero qué pasa? ¿Qué coño está pasando aquí? Ahora Eso Ruedas Mira, le puedo poner ¿Esto qué es? ¡Dios! Espectacular Espejos Ventanas No, que si no No veo nada Cartel Faros Pero bueno ¿Esto qué es? Es increíble ¿Hay un muerto ¿Hay un muerto a mi lado? Sí Hay un cadáver De copiloto Que es mi abuela La quiero mucho Vale, creo que me voy a vengar Del filo Del filo de puta Que nos destrozó Creo que me voy a vengar Vale No, por aquí no es Mira que furgoneta Chaval Nada Vamos a ser millonarios Vamos por aquí Pero no Halloween I know Que Es lo que hay Vale Vamos a vengarnos De este perro Que nos ha hecho daño Sentimental Venga Allí Pero ¿Por qué se rompen? Allí Pero esto era ¿Era así? Ay, casi No, esto no va bien ¿Eh? Vale Vale Encuentro un destornillador Esto es una contraseña 3792 ¿Qué pasa? Que sí Que le voy a petar las ruedas Toma Ahí está Pero Escúchame Yo se lo quemaba todo Yo se lo quemaba Ahí está Vale Y Ahí está 3792 No, no Me podría ir ya Pero voy a entrar aquí 3792 Vale Y si hago este juego Correctamente Me dan dinero A veces A veces me lo paso A veces no No voy a llegar No voy a llegar Tío No 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 llego ¡Eh! ¡Lo he hecho! ¡Ah! ¡Chuparla! ¡Ay, oh puta! Lo he hecho sin querer, la verdad No te voy a engañar Ok Usa el ordenador Para pintar Bueno, voy a pintar de cualquier forma ¿Eh? Que tengo prisa Tengo que vender cosas Vale Garaje Paredes Pero ¿Por qué todo es de Halloween aquí? ¿Qué pasa? He comprado un pack de Halloween Los escomitos Joder Parece esto el garaje de Abril Lavinch Madre mía, tú A ver cómo me ha quedado Bueno, típico garaje Que tendría un psicópata Que esconde cuerpos de bebés Me gusta Vale Eh, tienda Vamos a pedir Vale, hasta que se agote Me lo ordena el juego ¿Verdad? ¡No! ¿Cómo que sesenta y cinco? ¿Pero dónde va? ¡Gordito! Bueno, bueno, bueno Sesenta y cinco panes Pues no, no, no sé Lo tengo que hacer automático O sea, manual, perdón Carne me pide dieciséis Perfecto Me recomienda Bacon ocho Rebanada de queso Me pide Bueno, me recomienda doce Perdón Tomate Me recomienda cuatro Pues yo compro cinco ¿Qué? Vale, esto va a la estantería Estantería Maravilloso Confirmar Espera, que te quiero comprar algo más Vieja Ay Ay Que de patatas Cuatro es muy poco Voy a comprar cuatro ¿Qué está pasando aquí? Ay, coño Que para restar es aquí Cuatro más Y yo creo que con esto ya está Venga Ah, congelador Ocho de patatas Está bien Venga, va Confirmar Vale ¿Y dónde me tengo que ir a vender ahora? Aparta, aparta, aparta Aparta No te quiero ni ver Bueno Yo voy a seguir eso Vamos ¿Estás bien? Perdón Voy a girar por aquí Y ahora Por aquí La furgoneta de la muerte, amigos Es lo que hay Yo no me voy a parar Soy un gótico loco Me la pela todo Es que me adoro la muerte La sangre La pus No, no me voy a parar O sea, es por aquí, ¿no? Vale Y ahora por aquí Ay, 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 ay Ahí está Bueno, increíble Ahora sí Esta es mi nueva cocina Ahora sí Empezamos ¿Pero qué está pasando con los teléfonos? ¿Esto qué es? No me había pasado nunca ¿Qué ha pasado? ¿Se supone que es la gente El ruido ambiente? Voy a poner música Vale Bien hecho, bien hecho Ok Empezamos Empezamos Modo serio Modo toro Uy, que ya puedo hacer pizzas y todo Me quiero morir Bien hecho, bien hecho Me pide rodaja de tomate Señora, el puto móvil Pero ese puto móvil, tío Me va a estar tocando los huevos todo el rato Bien hecho, bien hecho Claro, se supone Yo creo que se supone Que es el ambi El, el La cebolla no va a la nevera Yo creo que sí, ¿eh? Esto va bien hecho Esto va bien hecho Y ahora sería Una de tomate Una de cebolla La cebolla creo que va a la nevera, ¿eh? Una de tomate Una de cebolla Una de queso Como una loncha de queso En un sándwich Está hecho para que te pongas nervioso, ¿eh? Con los putos ¡Ey! Me falta el, el bacon Clic Ahora Vale, entonces pedido número uno Completo y perfecto, ¿verdad? ¡Yes! Pedido número dos Media, media, bien hecho Media Media Bien hecho Cortamos el pan Lo sé Tío, los putos teléfonos Me están poniendo Me están poniendo como una moto Tengo cola ya, ¿eh? Me cago Vale, media, media Y bien hecho Vamos, 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 vamos Media Media Y bien hecho Una rodaja de tomate Una de queso Y este ya estaría también, ¿no? Bien Ahí está Y ahí está Y la hamburguesa número dos ¡Dios! Hamburguesa número tres Carne cruda y bien hecho Esto es crudo Esto es bien hecho Cuidado con la hamburguesa El teléfono El teléfono Vale, esta es cruda Ahora Así Otra cruda Me están pidiendo Ok Pues la huella Así me adelanto Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Esta va aquí Perfecto El tocino es Bien hecho Dos de cebolla También me pide Perfecto El orden no altera el producto Que lo sepas Joder con los putos teléfonos Me voy a cagar en la puta Que los parió a todos, tío Me va a faltar cebolla Perfecto Cinco trozos El pan ya está Esta es cruda Eso es bien hecho Ponemos una de cebolla Dos de cebolla Ketchup Y solo faltaría esto Bien hecho Ahí está Ahí está Increíble Pedido número 8 Dios Y aquí que me pide Una cruda Perfecto Fácil Pillamos el pan Lo cortamos Ay mierda La cebolla Vamos que me dé tiempo A cortar el pan Ahí está Uno Y dos Sacamos la caja Pum Pum Bien La cruda Ya estaría Ahí me piden Una bien hecha La hacemos ya Oye ¿Qué pasa con los teléfonos, tío? Esto no estaba antes, eh Yo jugué a este juego Bueno, vosotros también Lo habéis visto Esto no estaba antes ¿Por qué lo han puesto? Para ponerme nervioso Carne cruda Dos de cebolla Una de mostaza Y un pan tostadito Y este sería el número 9 Está perfecto Y el número 10 Ya estoy haciendo la carne No estaba esto de los móviles antes Igual en la cabeza de los desarrolladores Era espectacular Pero es que es molesto, la verdad No sé qué gracia tiene Hay muchas formas de dar sonido ambiente a un juego Sin tener que poner 7 móviles sonando a la vez Digo yo Vale, patatas no he hecho Con lo cual Solo tengo que dejar Esto aquí Voy a fregar un poco aquí Pasamos por aquí El rodillo Que es este Dos en la anterior Tienes razón Sí, el de las pizzas Me ha pillado verde Me he confiado En plan No, soy un crack Se me da muy bien Pero Se me da muy bien Claro, de las últimas veces que jugué ¿Qué hace? Pues Metas a saber cuánto Probito Vale Pues ya estaría todo limpio Apagamos aquí Y me voy Perfecto Vale Voy para el garaje Que Que mal se convierte esto Agárrate Aparta, 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 aparta Señor pobre Ahora creo que es por aquí Perfecto A ver A ver Que quiere la vieja La verdad es que Por conducir mal No No te descuentan puntos Eso está bien Ok Habla con Clara Y si no quiero Clara Mende Sí Vale Quiere que le haga viajes A ella Hombre Hombre No esperaba menos Señora Trabajos Voy a trabajar Para la vieja Tomar el trabajo Es recoger un paquete Y entregarlo Pero nos viene bien Ganar dinero Para poder seguir Mejorando Nuestra Nuestro camión Vámonos Esto lo hacemos En un momento Ya Como conduzco yo Que es perfecto Lo voy a hacer Que mal frena Frena muy mal Que ha pasado No se que ha pasado Falla del juego Vale Recogemos mercancía Y la entregamos ¿Dónde? Para allá No está cerca No Viaje de mierda 200 metros Y por esto me vas a pagar Señora Tontita Ya está 75 Bueno Ya que estoy aquí Le compro a la vieja A ver Dónde estás Que calcule Joder ¿Qué quieres Luciano? Que vaya A su tienda Voy para allá Vale Bueno Que ya me vende Cosas Para pizzas Este viejo Bellaco Good Vale Vamos a comprarle de todo Pero antes Mío Rápido No tardo Clic ¿Qué pasa? Vale Y ahora además Me voy a vender aquí al lado Que juegardo este Me encanta Vale Vale Vamos Ahora se vienen pizzas Hamburguesas Patatas Un descontrol O igual solo quieren pizzas Vamos a ver primero Bueno el horno Lo enciendo Dios Empezamos fuerte Gordo Gordo ¿Quién ha pedido esto? Gordo Gordo ¿Te imaginas pedir comida en un restaurante? Y que el cocinero te diga Gordo Te insulte Te diga Gordo Gordo Te falta el respeto Sería increíble Nuevo pedido Con calma Con calma Que estoy yo solo Con calma Un champiñón Y Un Un chile ¿No? ¿Dónde putas está el chile? Aquí Hostia Eso debería estar en la nevera Vale Y ponemos uno aquí Y esto ya se va para el horno Vale Y esto aquí Vale Perfecto Yo creo que lo he hecho bien Vale La siguiente Vamos haciendo ya la siguiente Que es esto Y Patapum Pizzero eh Cuidadito Esta era Crujiente Vale Con lo cual Hay que dejarlo un poquito más Vale ¿Y esta que quiere? Ah Simplemente Cuatro de mozzarella Sencillo Uno Dos Tres Y me va a faltar uno Ah no no Cuatro Toma Buenísimo Crujiente Aquí Y ya podemos entregar al completo El pedido número uno Increíble Y ahora la siguiente Ya para el horno Y sacamos su Respectiva caja Y la ponemos Aquí Increíble No me pites No me pites Payaso Por aquí Si Tengo que ir por aquí No 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 por aquí Es por allí Pero que parte es esa A ver A ver Cállate 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 Todo el mundo en la playa Y yo trabajando Pues vale Venga Aquí tengo que vender Vamos A ver ¿Qué queréis putitos? ¿Qué sois más? De pizza De polla Díganmelo Una caprichosa Como yo Esto es mozzarella Perfecto Pues empezamos Espera Vamos a poner el horno A calentar Clic Y empezamos Dios Que ganas Tenía de cocinar Dios Vale Y ahora Esto por aquí El bote está cerrado Bueno pues Pues ábrelo Y le echamos El que sé El que sé El que sé Que rico El que sé Bueno El que sé No El ton de tomate Y quieres Una rebanada de mozzarella Mira la tengo aquí Es de hace tres días Que te jodan Un champiñón Lo tengo aquí Y Una loncha de jamón Perfecto Mira Producto fresco De hace una semana Y la ponemos ahí Y ya vamos sacando la cajita Y Perfecto Y la siguiente es Una crujiente Bueno Nos tocó El caprichoso Venga Vamos allá Vale Pillamos esto Esta como va Le queda poco Pero me da tiempo A ponerle Le tomate Perfecto Ahí está Ahí Esta era horneada ¿Verdad? Pues venga El pedido número uno Ahí lo tienes Perfecto Seguimos Quieres otra de mozzarella Que creo que ya no me queda ¿Verdad? No Hay que cortar Pues cortamos No pasa nada Cortamos todo lo que podemos Bueno Esto es lo que me ha dejado No está mal Una de mozzarella Quieres un pepperoni Que no tengo ¿Verdad? No Tengo que cortarlo Tengo que cortar el pepperoni Tío Esto aquí Ahí Ahí Y ahí Y el pepperoni Lo ponemos aquí Todo lo que corte Es bueno Porque luego Me sirve ¿Sabes? Esto es adelantar trabajo Hostia Seis de pepperoni Me ha salido Ahora sí Uno de pepperoni Una loncha de jamón Que tampoco me queda Y tengo que cortar Esto lo voy poniendo aquí Perfecto Cortamos El jamón Dios ¿Qué pasa? ¡Corta! Cuatro me han salido Bueno Me sirve Y jamón Y también quieres bacon No pasa nada Tengo bacon Perfecto Y ya para el horno Venga Perfecto Y sacamos la caja Y la ponemos por aquí Y esto A la bandeja Maravilloso Siguiente Una crujiente Pues allá va Eh... Pa, 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 pa Ahí va Increíble Increíble Bueno, cositas Me da tiempo A ponerle el queso El queso no El tomate Soy gilipollas Perdón Vale Vale Y ahora Y ahora Vamos con cada hamburguesa Vale Una de mozzarella Un champi Que creo que ya no me quedan Habrá que cortar Pues cortamos Perfecto Perfecto Cinco han salido De puta madre Y un jamón Que creo Ah, sí, claro Jamón tengo Aquí Uy, no Aquí Perfecto Y esta es Horneada Tardará poco Clic La siguiente Una pepperoni Marchando Calaverga Espectacular Soy el mejor puto pizzero Que lo soy Coño Ah, mira Que ha venido otro cliente Pero si ya he cerrado Golfo Perfecta Venga Pues le hago esta A la señora Señora Ha venido Cuando ya estamos cerrando Eh, mira Te lo voy a hacer Aquí en la caca Pa' que pille Buen Buen sabor Coño Vale Y ahora Le echamos el tomate Tomatoe Perfecto Ahora quieres Mozzarella Quieres Pepperoni Y quieres un chile Pues mira Precisamente lo tengo aquí Ala De puta madre Y la quieres Crujiente Bueno Pues me espero Mira De mientras creo que voy a ir limpiando Porque no creo que venga nadie más ¿No? No creo que venga ya nadie más Vale Esto limpio Solo me quedaría el horno Y ya está Cuando veas a alguien mejor a este juego Llámame Call me Viva Chile Conche tu manche Viva Chile Vale Pues todo limpio Porque esto no lo he usado Bye bye Dios Pide y recoge todos los productos necesarios Bueno pide O voy directamente a la tienda ¿No? Pide y recoge todos los productos necesarios Para vender Pues voy a la tienda mejor ¿No? Que creo que estaba ¿Dónde está la tienda de la señora? Ahí Claro Uy 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 Perdón Ahí está Ahora sí Aparta 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 Vale Creo que me faltan Patatas fritas crudas ¿Quiere que tenga más? 10 11 12 Masa de pizza Quiere que tenga 4 5 6 7 8 Y quiere que tenga chile Chile Voy a comprar un par más Pedido Comprar Esto va a la nevera Esto va al congelador Congelador Y esto nevera Y se me da mejor que a ti Lo sé Vale Conduce al punto de venta del astillero Venga vamos para allá Hemos llegado Mis clientes No pueden esperar Primero la comida Luego la vida humana Dios que furgoneta tengo Dios Uy trabajadores borrachos Voy a poner la radio No quiero escucharos Uy estos tienen poco dinero Esto es muy working class Estos me van a pedir mierda Ya verás Esta gente es working class No me van a pedir mucho Fue unas patatas fritas Me pide Joder Si es que te lo he dicho Voy sacando ya las Uy Me he pegado un bote Vale Estas son Con 3 de mozzarella 1 2 Y 3 Y van para el número 1 Y era solo esto ¿Verdad? Si Perfecto Y ahora el número 2 Solo me faltaría Estas Dios Que ya están Y sería Una de mostaza Y una de mayonesa Mostaza y mayonesa Bueno en fin Psicópatas hay en todas partes Otro perfecto por aquí Más patatas Es que esta gente no da para más Te lo digo No te van a pedir aquí Un sushi Otras Es que solo pedís patatas No soy patatero Soy un chef Vale Esto aquí Perfecto Y esta llevaba Una de mozzarella Y una mayonesa Perfecto Y sería el pedido número 5 Increíble Y el número 6 Ya está en marcha Ok Tres de ketchup Ok Y estas son normales Que ya están ¿No? Si Mira ya estaría Una Dos Tres Pim Pam Y el pedido número 6 Ahí va Dios Hostia una pizza Prochuto Pero bueno Es usted rico Dios Ya estaría Número 7 Dios Vale Y esto ya está en marcha Apagamos el horno Es que consume gasolina ¿Qué? Perfecto Limpiamos He ensuciado poco Quitamos el aceite Lo vaciamos aquí Pim pam Y limpiamos el horno He ensuciado poco hoy Claro porque todo ha sido Fritura de la freidora Perfecto Pues ya está Clic Buenas noches A chuparla Increíble No creo que tarde el sushi Mucho ¿Eh? Mira ya me está llamando la vieja ¡Vamos! ¡Suuu! Perfecto Vamos a comprarla A ver si puedo mejorar Algo más Ok Actualizaciones Mira voy a comprar La arrocera El horno Mira puedo mejorarlo Y caben dos Mejoro el horno Dios Que horno Venga voy a mejorar También La parrilla ¿Por qué no? La freidora También la voy a mejorar Ahora caben cuatro Bueno Increíble Mesa de trabajo Esto no vale la pena De momento Mesa de bolsas De pedido No Esto no vale la pena Estante Si Bueno Un estante Estantería Para almacenar Venga va Pues el estante La nevera Aún no me deja El congelador Si que me deja Importante ponerlo Más gordo Ahí está Y la radio Pues en la radio Vale Perfecto Descansa Perfecto Me encanta descansar Aparta 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 Y aquí es Aquí no habíamos llegado Atentos Madre mía Que follón Va a ser esto Dios O cinco Ya lo he comprado Ahora va Campío Madre mía Surimi Son ocho También Tubo de wasabi Cuatro Salsa de soja Cuatro Y chile Ya está Madre mía Que follón Vale Vamos allá Vamos allá Dios mío Dios nos bendiga Con el sushi Dios nos bendiga Con el sushi Ok Ahora viene el tutorial Pon el arroz En tu nueva arrocera Ok Ya pero me dejas Sacar el arroz Saca el cajón Ok Arroz Click Vale Vale Este quiere un nori picante Arroz suave Arroz cocido Es decir Suave es uno más Vale Esto es arroz suave Aquí Que me está diciendo Que ponga el wasabi Vale El wasabi Creo que lo tengo aquí Ahí Vale Preparar la caja del sushi Aquí Poner el wasabi Y la salsa de soja Salsa de soja Salsa de soja Click Ok Cortar salmón Esto es el atún Vale Voy a cortar Todo lo que pueda Dios santo De mi vida No Aquí se complica 7 de salmón 7 de salmón Vale ¿Qué quiere? Un salmón Click Vale Ahora aguacate Avocado Que el aguacate Lo he dejado aquí ¿Verdad? O en la nevera Lo he dejado en la nevera Aquí Perfecto Una de aguacate Bueno Dos de aguacate Y ahora quiere wasabi O no El wasabi no va ahí Dios ¡Expectacular! Una combinación Que barbaridad Vale Ahora tengo que ponerlo aquí Y con el cuchillo Dos Cinco Cinco Uno Y ahora el wasabi aquí Dios Está perfecto Ok Ya nos deja solo Este hijo de puta Este es el que acabo de hacer Vale Voy a ir ya poniendo arroz Porque me van a pedir arroz Vale Y Vale Vale Este quiere ¡Hostias! ¡Hostia! Mira lo que quiere ¿Qué quiere? Me quiere matar Tío Me quiere matar Puedo con ello ¡Y mira otro por aquí! No, no Voy a ponerlo Rebanada de salmón Clic Dos de aguacate Clic Y un wasabi Ah no Esto va luego Vale Entonces Perfecto Este ya estaría Voy con el otro 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 suave por ahí Voy a ir cortando este pues Uno Tres Seis Dos El número de tu abuela Vale Un atún Dos de aguacate Tengo que volver a cortar aguacate Me cago en tu puta madre Otro aguacate Por aquí Dios Vale Dos de aguacate Un Y dos rebanadas De chile Pero ¿Qué cojones? Pollas Me estás pidiendo aquí Tío Lo he enrollado mal Le he dado el botón Que no era No cabe nada En la bandeja Lo he enrollado mal Pues lo voy a cortar igual Me la pela Lo corto igual Que sea lo que Dios quiera Ah Pues no Me da buena nota A chuparla Vale Siguiente Voy bien Dios Menos mal es un juego Oye Pues me está saliendo Increíble Chaval Y tú sabes lo difícil Bueno ya lo estoy viendo Esto no es fácil De verdad Y hay tiempo Y no estoy tardando más En ninguno De lo que debería Y también soja Ahí está Vale Y el pedido número 4 Estaría completo Con esto Perfecto Hostia 50 pavos Lo pagan bien Vale Arroz Ay no Esto no Esto no Arroz Gracias señora Vale Sacamos este Y ya lo vamos Construyendo Quieres salmón Click Dos de aguacate ¿Qué quieres? Dos de aguacate Y ya enrollamos Perfecto Y ya lo cortamos Uno 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 Tres Cuatro Dios Increíble Tío Cero fallos Tío Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y me quiere Wasabi Click Vale Y pedido Número 5 Fuera Maravilloso Vamos con los Dos que quedan Tres Dos Cinco Cuatro Cuatro Dios Cómo me está quedando Y esto por aquí Y todo a tiempo eh amigos No 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 Espectacular Y también le echamos Soja Y ya estaría Pedido número 6 Completo Increíble Guardo los ingredientes Ay no me caben A ver puedo tirar algo Mira este Eliminar Hay alguna cosa que haya Una Mira la cebolla Eliminar Ahí está Y así guardamos Esto Perfecto Limpiamos También hay que limpiar La arrocera con esto No Con esto Ahí está Esto es espectacular Puedes limpiar Todos los dispositivos Que has usado A ver No he usado Solo he usado La arrocera Y un poquito esto Está perfecto Ok No no Eh me está Está parpadeando Esto para que lo limpie Ah Si Es hora de que tu sensei Revise tu rendimiento Revísame la huevera Lo he hecho perfecto Cabrón Solo verte me he vuelto A sentir vivo En la cocina Me vas a dar un regalo Un cuchillo especial De la fuerza De la fuerza De la maestra Hattori Hattori I've made sure To keep it As sharp As I can Wow In truth I had considered Giving the knife To your father But before I made up my mind Fortune gave me A second chance So I want To give it to you Please take it Thank you sensei I don't know How I'll pay you back As any student Pays their sensei Back Continue to hone Wonderful Eres wonderful person Thank you Conduce hasta el punto de venta En la playa Vámonos a la playa Vamos a la playa A mi me gusta cantar El ritmo De la noche Aparta 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 Vale Y aquí ¿Qué me van a pedir? De todo un poco ¿No? Igual me piden Hasta un sushi ¿No? En la playa A ver ¿Qué me piden? Claro Aquí me pueden pedir Hasta un sushi O cualquier cosa Aparcado A ver A ver No he cometido Ni un fallo En el día de hoy Bueno Para que lo tengas En cuenta ¿Vale? Venga Un saludo Hater Que bonito ¿No? Este lugar Para vender Ilegalmente Porque no tengo Putos permisos Me encanta Vale Este quiere Picante Arroz suave Pero es que también Quiere una puta pizza Se complica el juego Pero no voy a fallar Vale Suave 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 Ahí va Suave Aquí Ok ¿Quieres un palo amarillo De esos de mierda Que saben a caca? Perfecto Yo te doy palo amarillo Ahí va Uno Dos de aguacate Uno 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 Y dos Y también quieres eso Marrón Que debes saber a mierda Ahí va Y ya estaría ¿No? Ok Enrollamos Perfecto Vale Vale Pues Que lío Que lío Por dios Vale Venga Cortamos Seis Dos Cinco Seis Perfecto Esto ya lo voy a Es que es lo más complicado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y también querías wasabi ¿Verdad? Wasabi Venga lo entrego ya El pedido número tres Aquí Aquí Y te faltaría la puta pizza Además Vale Y quieres mozzarella Una rodaja de cebolla Que no tengo Y tengo que cortar Por cierto Mi última cebolla Es esta Vale Me han salido cinco De puta madre Cebolla Un tomate Creo que no tengo ¿Verdad? Tomate Me cago en su puta madre Perfecto Un tomate Y un champi Dime que tengo un champi Lo tengo Perfecto Al horno Ok Y es horneada Con lo cual Acabará rápido Perfecto Esto aquí Y lo siguiente ¿Qué es? Una crujiente Vamos allá Vamos allá Vamos allá Masa Masa Aquí Vamos 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 Perfecto Esto ya está Ahí está La metemos aquí Y entregamos Totalmente El pedido número tres ¿Cuánto me pagas? 48 Bien Perfecto Vale Mozzarella Un champi Tampoco tengo champis Tampoco tengo champis Me quiero morir Me quiero cortar la picha Es que no me caben las cosas Hostia Sabía que hay un champi ahí ¿Verdad? Vale Un champi Y un jamón Jamón Vale Entonces esto ya me cabe aquí ¿Verdad? Click Vale Champi jamón Y esto sería Mozzarella Mozzarella Bueno Cuatro de mozzarella Ok Vale Y al horno ¡Qué ching! Las dos son horneadas Perfecto Así no hay diferencias Tío Y ahora Una caja aquí Y otra caja Aquí Buenos días Calvo ¿Sabes que es mejor que un arrocito bien mulato? Mi culo en tu aparato Un saludo Máquina Red Obsidian Que te jodan Perro Te ha tomado por culo Vale Pues ya estaría todo limpio Vámonos Sin fallos No he limpiado el horno Bueno No pasa nada A partir de ahora Cada producto Tiene un indicador De frescura Y puede estropearse Me quiero matar ¿Cuánto tengo que ganar? Es que no puedo deslizar para abajo Recoge un total De dos mil Para poder Ok A la que Tenga Dos mil Voy al concurso Y si lo gano Me pasa el juego Realmente solo queda eso ya Reunir dos mil dólares Ir a un concurso Ganarlo Y ya está Vale A ver Estoy nervioso Tengo miedo Y caca Vale Esto aquí Pum 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 Sacamos la cajita Pum Pum Vale Carne bien hecha Bien hecha Rodaja de tomate Cebolla Yo tenía rodajas de tomate ¿Las he guardado En algún lado? O los he tirado Ah no Estaban aquí Todas hechas una mierda Esto está bien A ver Eso está fresco Yo lo voy a poner así El pan aquí Aquí Vale Vale Bien hecho Clic Y bien hecho Clic Vale La rodaja de tomate No está muy fresca Pero la voy a poner igualmente La cebolla Tampoco está fresca La voy a poner El queso Lo pongo Mayonesa ¿Se enfadará? ¿No se enfadará el cliente? No lo sé Lo probaremos Vale Y también quiere Unas patatas fritas crujientes Coño Tengo que echar el aceite Que está aquí Igual se enfada Son muy delicados Pidan Pidan No sean tímidos Coño Quiero una milanesa de pollo Cállese No vendo eso Aparta 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 Tú también Aparta Tengo prisa Soy empresario ¿Qué es esto? No sé qué he creado No sé qué he tocado No sé qué he tocado No sé qué he tocado Pero No obstante Hagamos una tienda Hagamos una compra En la tienda De la vieja esta Diez Vamos a comprar Quince De estos diez Patatas fritas Compramos quince Esto lo voy a poner aquí 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 Vale Hay que quitar algo Por ejemplo Eliminamos esto Aquí Eliminamos esto Aquí Perfecto Vale Vale Ah Puedo ir Para aprovechar un poquito El viaje ¿Dónde estoy? Podemos ir Por aquí Vale Hacemos la rotonda Hacia abajo A ver Es que te lo pone Aquí De dieciocho a cuatro ¿Qué hora es? Ah no Pues ya he acabado No, no Tengo que dormir Durmamos Tengo que dormir Se ha acabado El gas Coño Es verdad Espera que lo compro Ya que estoy aquí Al lado de la vieja Voy, 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 voy Vamos Aquí está la vieja Mal momento Amigo Para pasar por ahí Lo siento Mal momento Hostia, está vivo Ah, no los matas Amigos Todo ha sido una farsa No he matado a nadie En toda la partida A ver lo de los menús Si no la hemos liado Si la hemos liado Van a todo el mundo Porque me lo habéis dicho vosotros Veamos Pues a vender Media, media Bien hecho Esto es mucho trabajo Uy, Dios mío Vale Media, media Bien hecho Media, media Esto es mucho trabajo Son los putos menús De mierda Que me habéis hecho Vale Media 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 Vale Entonces también Otras Otras dos medias No doy abasto Esto me lo pagarán bien Porque esto es mucho trabajo Y muy honesto además Vale Esto Bien hecho Media Media Bien hecho Media, media Tomate Tomate Queso Queso Y pollo tostado Vale Pues una por aquí Clic Y ahora la siguiente Pues ya estamos en ello Estamos trabajando en ello Tenemos a todo el equipo trabajando El disco estará muy bien Tiene colaboraciones espectaculares Vale Media, media Bien hecho Pongo la rodaja De tomate Pongo el queso Y ahora solo necesito Esto Bien hecho Ok Y vamos haciendo las dos siguientes Dos medias más Esto me lo van a pagar bien Se prendió esta mierda No, no Se prendió No, no Literalmente soy ahora mismo Burger King Oh, estoy con la nariz Agua, agua Vale Eh, media, media Tomate Tomate Media, media Tomate Queso Y esto bien hecho Vale La siguiente es media Media Y Y medio Ok ¿Me queréis poner a prueba? No podéis Bien hecho Con lo cual este Ah, mayonesa Ahí está Y lo entregamos En el número dos Espectacular Bien Eh Media El pan Vamos allá con el pan Ahí va Perfecto Media Perfecto Tengo media Aquí Y esto medio También Perfecto Dios Dos medias más No, no, no Esto se ha descontrolado Eh Dios Media 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 Queso Y pan Número tres Maravilloso Dos medias Medio Vale, todo medio Perfecto Pam Pam Lo sé Pam Pam Ok Medio Medio Dos panes más Esto es increíble Dios Pan 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 Dos cajas Ahí está Puedo poner un pan Pero no me cabe más Vale Todo era medio ¿Verdad? Vale Pues un medio por aquí Un medio por aquí Otro medio por aquí Y otro medio por allá Y ahora Todo panes Perfecto Este aquí Esto aquí Espectacular Vamos, vamos, vamos ¡Ay! No la puta Lo he entregado antes Bueno, es igual Mira, un fallo Esta Esta No sé si me la volverán a pedir La dejo aquí No creo Le he dado al botón Joder Lo tenía hecho, tío Qué rabia, coño Cuatro carnes Tengo bastante Sí Vale Una Dos Tres Cuatro Esa la dejo ahí Por si alguien la quiere La queréis vosotros Antes la tiro Entonces Pedido número seis Aquí Yo creo que está bien Ahora El bacon Con la rodaja De tomate El queso Y cerramos Con este pan Pedido número seis Está perfecto Vale Vale, creo que me da Para estas dos, eh Puedo, puedo, puedo Una Y dos Es más Hago estas Y cierro ya Vale Con lo cual Cruda Vale, fácil Fácil Y tengo panes, ¿verdad? Justito Y llegamos a los dos mil Y llegamos a los dos mil Cruda por aquí Esta ya estaría Y la otra es bien hecha, ¿no? Perfecto Sacamos dos cajitas Una Y dos Ahí está Uno por aquí A mí me gusta cruda Otro por aquí Señor Auron ¿Y por qué me faltan panes? Lo tengo todo como desnivelado, ¿sabes? Una Una Un su puta madre Vale Dos de tomate Creo que tengo que cortar Pero no pasa nada Cortamos A ver Correcto Así ya lo tengo Lo congelo y ya está, ¿sabes? No pasa nada Perfecto Le ponemos otro tomate aquí Lo cerramos Y lo entregamos Me van a quedar tres dólares, ¿en serio? Me la peláis todos Me voy Hago una gasolinera Limpiamos esto Rápidamente Aquí Este tío me paga por la cara, ¿eh? Porque esto Perfectamente podría hacerlo él, ¿eh? Esto perfectamente podría... O sea, no lo hace porque no quiere Pero esto lo... Es que no duermo, ¿eh? ¿Os fijáis? No, no Empresario Empresario Vale Esto por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale Por aquí Por aquí, por aquí ¡Vamos! Mente de tiburón Ya ves, tío Vamos por aquí Ok Ok Pues ahora con esto Creo que tendría ya Lo suficiente 2097 Lo voy a intentar Vale ¿Cuál es mi especialidad? La hamburguesa La cocina americana El momento que he esperado Toda mi vida Toda mi vida Es hora Para la competición Grand final Por favor Bienvenida a nuestros Tres participantes Con aplausos ¡Puede! ¿Qué? ¿Es él de nuevo? No puedo creerlo Para este momento Has nacido Vale Voy a comprar 15 de estos 20 hamburguesas 15 de esto 15 de esto Tomate Tres Bombona de gas Dos Aunque yo Cebolla Dos Patatas fritas Vamos a poner 15 Botella de aceite Una Folle Una 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 ¿Eh? ¿Cómo que masa de pizza? No Yo he pedido Esto no hace falta La pizza ¡Papolla! Eso no hace falta Cruda Bien hecho Y patatas crujientes Vale 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 ¡Dios! Vamos Ponemos el pan Perfecto Las patatas Había una cruda ¿Verdad? Me cago en la puta Creo que era esta ¿Verdad? Vale Bien Eh Tocino bien hecho Cebolla Cebolla Putas está la cebolla Aquí Vale Perfecto Perfecto Ahí va la cebolla Cruda ¿Por qué he puesto dos hamburguesas? Ah no Solo he puesto una No, no He puesto Vale, vale No, no, no Me he confundido yo Vale Cruda Bien hecho Bien hecho Dos de cebolla Sobre una caja Y un pan Me cago en su puta madre Vale Le faltaría ketchup a esto ¿Verdad? Yo creo que está correcta esta ¿Verdad? Lo intento ¿Cómo? Me cruda Dos de cebolla ¿Qué cojones? Estás intentando ponerlo en un recipiente equivocado ¿Cómo? Es el dos Ah coño Que esto es el dos Que entonces las patatas ¿Dónde las he metido? Claro Esto es el dos Y también me pide No, lo estoy haciendo fatal Muy difícil Claro Y en el uno Me pide dos de patatas más Vale, vale Está siendo una desgracia Todo mal Esto lo voy a tirar Y esto lo voy a tirar A chuparlo Vale El dos Claro Necesito El uno lo he puesto mal Está mal el uno ya No, no, no Vamos a cargar Arena Dos Vamos a hacerlo bien Lo he hecho mal desde el principio Reinicio Lo hacemos bien Meli ha habido ahí un lío Pero espectacular Vamos Vamos Esta es la buena Esta es la buena Media, media bien hecho Let's go Vale Ya empezamos mal Media Media Y bien hecho Vale Y cortamos el pan Y tendremos que cortar también tomate El pan lo cortamos Habrá que cortar también tomate Que lo tengo aquí Me da tiempo Perfecto Y la cajita Y otra cajita Para el siguiente Venga Mira Media Media Y eso bien hecho Bollo Y bollo No la voy a liar Dos medias Con el bacon bien hecho La Tomate Le Que se Y vamos con la siguiente Venga Mira Ya estaría el bacon bien hecho Lo ponemos Y entregamos Parte del número uno Vamos a por la siguiente Sería esta Bien hecha Más Un bollo Y ya tengo ahí puesto Y no quiere Bacon Siguiente Dos patatas Vamos allá Ponemos el aceite Ahí está Encendemos Perfecto Y Una Y Dos patatas El bollo Aquí La hamburguesa Era bien hecha ¿Verdad? Perfecto Ponemos aquí Y Aquí Perfecto También me pedía mozzarella ¿Verdad? Carne bien hecha Queso Y esto ya Podemos entregar El número uno Perfecto Número dos Mozzarella Vale Tengo que hacer Crujientes Gracias a Dios Tengo más margen La puta mozzarella Cuidado que me pide mucha Tengo que cortarla bien Igual con una He comprado poco Vale Seis No está mal Eh Cuatro de mozzarella Me pide He comprado Poca mozzarella Vale Y también me está pidiendo Chile De polla Se dejó el chile ¡No he comprado el chile! Me ha quitado puntos Pero es lo que hay amigos Eh Nevera A ver si se puede remontar O no Si no Hay que tener en cuenta que Te pide chile A veces Y solo me das dos Tío Solo me das dos Cuatro Perfecto Vale Entonces sería Dos chiles Uno Dos Y una mozzarella Aquí Vale Y esta la entrego En el pedido número dos Y luego el siguiente sería Tres de mozzarella Una Dos Y tres Pedido número dos Entregado Perfecto Seguimos Unas patatas Vale Esto lo vamos poniendo ya Unas patatas Aquí Una hamburguesa Que tiene que ser cruda Aquí Y con bacon Además No Bien hecho Aquí Ponemos el bollo Que hago un poquito La hamburguesa tenía que ser cruda Con lo cual La hamburguesa ya está Cortamos Y las patatas Ya mismo también están Esto por aquí Esto por allá Patatas ya están Y llevan simplemente Mostaza Pum 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 Entregamos El número tres Vale La caja de la hamburguesa Aquí Con su bollo Aquí Aquí Y aquí Es cruda Con dos de cebolla De pollas Hasta la cebolla Aquí Vale Esto es bien hecho Y dos de cebolla Una Dos Ketchup Y el pan tostado Pedido número tres Vamos Pedido número cuatro Dos medias Y bien hechos Una Dos Y bien hecho Y la siguiente es cruda La voy a hacer ya Me voy a adelantar Tío Aunque sea un lío Dos panes Vale Vale Una cruda Fuera Uno Y dos Vamos ya haciendo un pan Media Hostia Necesito otro bacon Necesito otro bacon Otro puto bacon Vale Sería Media Media También necesito Jamón Ok Media Media Jamón Bien hecho Eh Una rebanada De puto queso Mostaza Y Taparlo Con el puto pan Que no tengo Me cago en su puta madre Vale Luego el tocino La cruda La tengo aquí Y el tocino Sería bien hecho Voy cortando ya El otro pan Que tengo que hacer sitio Vale Bacon Esto es para la siguiente Gili Voy a Vale Esto va aquí Y entregamos En la número cuatro Y ahora Sería ¿Pero por qué me falta un bollo? ¿Dónde está el puto? Aquí Esto va aquí Y esto va aquí Vale Ahora sí Ahora sí Bollo de hamburguesa Este va aquí Y lo siguiente ¿Qué es? Una cruda Y patatas fritas Una cruda Esto va aquí Sería Cruda Esto bien hecho Y tapamos Y tapamos Y entregamos El número cuatro Bien Ahora Ponemos las patatas fritas Aquí Esta es cruda ¿Verdad? También Es cruda La sacamos ya Esto va aquí Y esto va aquí Perfecto Perfecto Las patatas serían Con mayonesa Dos rodajas De tomate Que ya tengo El puto pan ¿Por qué no estás Habiendo el puto pan De gilipollas? Pan Pan Patatas fritas Las tengo Con mayonesa Aquí La dejamos aquí Y entregamos El pedido número cinco Parte de él Ponemos El bollo Aquí Y echamos La cruda Con dos De tomate Y esto Se podría entregar El número cinco Bien Siguiente Bien hecha Media Media Esta Me estoy quedando Si no Vale No Bien hecha Esto aquí Y también Otro de Vale Dos bollos Importante Dos putos bollos Que ya estén Cortados Para ganar Tiempo Esto aquí Esto aquí Vale Serían Una bien hecha Medio Medio Vale Una media Otra media Ponemos un pan Que me caben dos El bacon Es medio También Con lo cual Lo quitamos Perfecto Ponemos otro pan Y la carne Debe ser Bien hecha Esta Perfecto Está bien hecha Este pan aquí Este pan aquí Perfecto Vale Sería Media Porque hay dos putas hamburguesas medias No lo necesitaba No necesitaba esa hamburguesa media Vale Una media Con tocino Medio El queso El queso Tapamos Y entregamos Parte del 6 Y ahora La siguiente Simplemente Esta bien hecha Tapamos Y entregamos El número 6 Cut Ahora Siguiente Esta es media La puedo pasar Y ya tendría La bien hecha Y ahora Meto aquí Una cruda Cortamos Espérate Pero también Bacon Bien hecho Vale Una bien hecha Que ya la tenemos Y una cruda Que ya la vamos a tener También Cortamos Importante Rápido El pan Una Dos Pan Pan Coño Esto no Ahí está Vale Más pan Más pan Más pan Vale El bacon Tenía que ser Bien hecho Vale Entonces sería Carne cruda Aquí Con un tocino Bien hecho Y simplemente Tapar Con el bollo Esto va aquí Este bollo Va aquí Y entregamos El número 7 Y esto va He ganado He ganado Se acabó Es difícil Te lo digo De verdad Que es difícil ¿Eh? ¿Eh?